El amor La situación es muy tensa No nos cruzamos palabras Cada quien tiene su razón Sin escuchar la otra opinión Reconozcamos nuestras fallas Es hora ya de aceptarlas Es tiempo para empezar Aprender a perdonar El tiempo que hemos vivido No podrá quedar en vano No podemos olvidar Que ante todo nos amamos Póngate que sea un problema No separemos nuestras vidas Y por más duro que sea Hay que encontrar la salida en mi amor Si ya tiene problemas Y tenemos que afrontarlo Con amor y con paciencia Podemos solucionarlo Con un poquito de ti Que yo pondré algo de mí Son cosas ya de momento No rompamos hoy lo nuestro Póngate que sea un problema No separemos nuestras vidas Y por más duro que sea Y por más duro que sea Hay que encontrar la salida en mi amor Si ya tiene problemas Si ya tiene problemas Tenemos que afrontarlo Con amor y con paciencia Podemos solucionarlo Año a lloví Y esto era lo que querías ¡Bum! Yo soy tu negro bello Jimmy Saw Andrea Ríos Con un poquito de amor Con paciencia Podemos solucionarlo Que no se acabe esta relación Que no termine porque hay amor Un poquito de amor Mamacita no me dejes Con paciencia Podemos solucionarlo Y por qué quieres terminar Si tú bien sabes Nadie te podrá soportar Como Jimmy Saw ¡Durló! Nadie te podrá soportar Como yo Salsa Función Folclor En vivo Mamacita Intiéndeme corazón El tiempo divino No podrá quedar en vano Es tiempo ya de empezar Es tiempo para perdonar Intiéndeme corazón Y no, y no, y no, y no, y no El tiempo divino No podrá quedar en vano No separemos nuestras vidas Tenemos que encontrar una salida Ay, yo soy tu negro Dime si no ¿Será? ¿Será? Como dice mi gente El amor no puede terminar aquí No puede terminar aquí Toro, 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 toro Entiéndeme corazón El tiempo vivido no podrá quedar en vano El tiempo vivido no puede quedar perdido Entiéndeme corazón El tiempo vivido no podrá quedar en vano Mujer hermosa, mujer preciosa Yo quiero casarme de nuevo contigo Entiéndeme corazón Soy tu amigo Soy tu amigo No vivir no podrá quedar en vano Soy tu novio Soy tu esposo Y soy feliz contigo Entiéndeme corazón Así te quiero yo El tiempo vivido no podrá quedar en vano Vuelve por favor Vuelve, vuelve Que aquí estoy yo Entiéndeme corazón No me dejes El tiempo vivido no podrá quedar en vano Te quiero mucho Te doy besitos Y rezo por ti mi amor Entiéndeme corazón Si no, 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 no El tiempo vivido no podrá quedar en vano No separemos nuestras vidas Tengo que encontrar una salida Ay, yo soy tu negro Dime si no ¿Será? Jimmy Zambajador Gracias Dime si no Dime si no Gracias 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 Gracias